1, 2, 3 Todo el cielo se cayó Cuando dijiste adiós Nunca se piensa en lo peor Hasta que el río desbordó Si uno se entrega a la mar Nunca se piensa en el final El niño que va a jugar No sabe que el día terminará Si vos querés Yo tengo gran parte de culpa Pero vos también Si al final ¿Cuál es? Si el rollo es de dos No me metas En esta prisión Laberintos de tu corazón Se fue No me metas No me metas Después de todo mi amor, no somos los únicos dos Hoy un bolero me habló y un tango ya lo escribió Si vos querés, yo tengo gran parte de culpa Pero vos también, si al final, ¿cuál es? Si el rollo es de dos, no me metas en esta prisión Laberintos de tu corazón Se fue todo tu calor, se fue toda tu pasión Se fue sin saber, ya ves que somos dos gotas de mar Somos dos gotas de mar Somos dos lágrimas de sal Somos dos gotas de mar Somos dos lágrimas de sal Somos dos lágrimas de sal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.